Nunca vamos a estar ante la ausencia total de las personas, es porque no siempre las máquinas van a poder tomar las decisiones por nosotros. Y al ser Business Intelligence una carrera nueva, ¿no existe el riesgo de que sea una carrera un poco más como que sea por moda y que no pueda seguir avanzando a largo plazo? No lo veo como que sea una moda y que el día de mañana vaya a quedar de alguna forma obsoleto, yo lo que veo un poco según las tendencias que vemos de miles de empresas que nos buscan para contratar personal es que quizás lo que va a ocurrir es que haya una evolución de la carrera, es decir, hoy ustedes están muy enfocados precisamente dentro de las diferentes asignaturas a entender, por ejemplo, cómo hago el mejor análisis de los números, de qué tipo de plataformas debería valerme para tener una mejor predictibilidad de datos. Mucho de lo que se ha hablado a nivel global es que cerca de un 40 o 50% de los puestos que vamos a estar creando aún no se conocen y eso es precisamente porque a medida que vayamos iterando precisamente en estas plataformas que consolidan información y hacen análisis predictivo a través de árboles de decisión o a través de cualquier otro tipo de metodologías que utilicen, van a ir surgiendo si se quieren nuevos puestos de trabajo. Lo que creo yo es que todavía estamos en early stage en todo lo que tiene que ver con plataforma, en todo lo que tiene que ver con entender esa data, muy posiblemente más adelante Machine Learning va a hacer eso por ti. Ahora, desde ese momento cuando empiece a ocurrir, más aún van a necesitar de alguna manera del lado humano, obviamente analítico para decir, ok, en función a esta data que ya Machine Learning, RPA, Automation, lo que sea, logró descifrar es qué decisión tomo. Si bien, obviamente muchas de estas tecnologías van a estar destruyendo una cantidad importante de trabajo que hoy no agrega valor, que son de alguna manera procesos repetitivos, lo que está haciendo de alguna manera es abriendo nuevos horizontes a nuevas carreras, a nuevos puestos de trabajo que necesitan de alguna manera de un nivel más alto de especialidad. Entonces creo que definitivamente acá en la Universidad Panamericana entendieron la necesidad que tenemos desde el sector empresarial. Es una necesidad de mercado, no es por moda, es decir, todas las empresas queremos de alguna forma entender qué es lo que va a ocurrir con el patrón de consumo de nuestros consumidores, sea Business to Business, sea Business to Client, es decir, las diferentes formas en las que comercializamos bienes y servicios, pero creo que es así como otras que hace siglos atrás se pensaban que iban a ser moda, siguen tan vigentes hoy en día como antes, solo que lo que ocurre es una transformación de alguna manera.